Tú de mí, yo de ti En la vida hay que saber sentir Muy juntitos los dos vamos a bailar, danceros Amame sin mentir, sin palabras que al viento van Bésame, nada más, yo por ti mi amor me muero Hay en este amor una pasión igual que un mismo frenesí Ya nunca, 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 nunca más lo volveré a gozar Ni tú has sentido yo de ti Tú de mí, ganas locas de vivir así Más cerquita mi amor, así bailo yo el dancero Más cerquita mi amor, así bailo yo el dancero Más cerquita mi amor, así bailo yo Dancero, dancero, dancero Más cerquita mi amor, así bailo yo el dancero